Pedro Ferriz de Con y su editorial en Central FM Equilibrio. Pero mucho más grave sería, y es, que se viole desde el poder. Es decir, que quienes están para que la Constitución se observe, son los primeros en no verla y hacerla de lado. Y lo digo esto porque nos estamos enfrentando a una especie de mundo al revés. Fíjense, una mujer como Delfina Gómez, un hombre como Horacio Duarte, un hombre como Eugenio Martínez, un hombre como Óscar González, que deberían estar en la cárcel. Ahora están a punto de tomar el poder en el Estado de México. Y vamos a ser de Delfina, una mujer que claramente fue denunciada por extorsionar a sus empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco. Una mujer que claramente está señalada por haber dejado huecos multimillonarios en su paso por la Secretaría de Educación Pública. Una mujer de oscuro historial. Resulta que esta mujer hoy es la futura gobernadora del Estado de México. Y por otra parte, una persona que es hoy parte integrante del máximo colegio jurisdiccional en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a ser ministro de la Suprema cuando se ha demostrado que tiene como antecedente el haberse presentado ante su examen profesional, que le da la titularidad de abogado, que es lo que le permite aspirar a ser ministro de la Suprema con una tesis apócrifa, una tesis copiada, plaqueada, y que a la vista de todos, la ministro, utilizando su fuerza, le tapa la boca con un bozal a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que debiera calificarla o descalificarla, y saca, a través de sus abogados, claro, una determinación de un juez por ahí, que determinó que la tesis de esta mujer es una tesis original y no plagiada. Yo me pregunto, bueno, ¿en dónde está la institucionalidad? ¿En dónde está, en primer lugar, el Instituto Nacional Electoral, que debió haber descalificado de salida a Delfina Gómez como candidato al gobierno del Estado de México? Porque debió de haberlo hecho desde un principio. Y también, ¿en dónde está la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que admite en su colegiado a una ministro que es, no solamente cuestionada, sino que ha sido confirmado que está sentada ahí, sin tener derecho a estar sentada ahí, porque resulta que se recibió de una manera ilegal, y esa forma ilegal. Dejen ustedes que la puedan comprender, si es que la pueden comprender, asimilar los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son sus colegas, qué mensaje, y esto es a lo que voy, qué mensaje le estamos dando a los muchachos que vienen detrás, viendo cómo la ley se transgrede en México de la manera en que se hace. Y luego nos quejamos que la sociedad mexicana no tiene un aprecio por la ley, por el ejercicio del Estado de Derecho, por la legalidad. Y entonces, cuando vemos todo este panorama, vemos un panorama caótico en el que el presidente de la República, cuando tiene que llevar a cabo alguna de sus estrategias políticas, sale con esta cantaleta de no me salgan, con que la ley es la ley. Yo imagino, cuando juró el presidente lealtad a la nación, juro guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y que acto seguido hubiera dicho, no me salgan con que la ley es la ley. Por favor, este juramento que estoy haciendo es una payasada. ¿Por qué? Porque no lo voy a cumplir, porque no se me pega la gana cumplirlo, porque seré presidente de México y como presidente de la República voy a hacer, como lo he hecho en donde he estado, lo que se me dé la gana. Porque el hombre tuvo una iniciativa para ser desaforado como jefe de gobierno por no respetar la ley, no respetó la ley cuando perdió unas elecciones, no respetó la ley cuando fue joven, porque fue joven, e invadió pozos petroleros, patrimonio de la nación, no ha respetado la ley en nada, en nada de lo que el presidente en todo su historial ha tenido una responsabilidad como ciudadano, como activista, como aspirante y ahora como presidente de la República. Y todo esto está en nuestra sociedad y flota un olor hediondo, el hedor de la ignorancia, el hedor de la complacencia, el hedor de la ilegalidad, el hedor de la falta de respeto a la patria, el hedor a la falta de respeto a la ética y a los principios morales. Cuando el presidente dice que va a emitir una constitución moral y nos engaña a todos y da el mal ejemplo a todos, eso es lo que tenemos el día de hoy. Y pienso que eso es lo que hay que hacer para sacar adelante a México y extraerlo, sacarlo, rescatarlo de donde está. Estamos metidos en un hoyo profundo. Hemos cavado muy hondo para llegar hasta lo mínimo que podríamos llegar como país el elemento corrosivo que hay hoy es mayor que el que nunca pensé fuera superado con el PRI. Con Enrique Peña Nieto llegamos al colmo. Y cuando pensábamos que habíamos visto lo peor, llegamos a más colmo. Y cuando pensábamos que ya hemos vivido lo peor, igual podemos llegar a peor. Porque no tengo la menor duda de que este señor, el loco de palacio, puede ser que esté haciendo planes para quedarse en el poder. ¿Le estoy diciendo mucho? Bueno, ojalá y me equivoque. Pero por lo pronto eso es lo que pienso. Pienso que en su mente confundida, él no tiene el menor aprecio por lo que pudiera representar un principio que él ha reiterado hasta el cansancio. ¿Sufragio efectivo, no reelección? ¿Sufragio efectivo? Primera pregunta. ¿No reelección? Bueno, esperaríamos la primera respuesta. Ya le faltan pocos días al presidente para que se largue. Un año y tres meses lo dijo ayer. Un año y tres meses es mucho, es una eternidad. Es poco, es una eternidad. Lo que podemos hoy esperar es lo peor de un hombre y un sistema instalado en el poder que no solamente no tienen respeto a la ley, sino que promueven esa falta de respeto. Y desde aquí a ti te digo, ciudadano, hagamos todo lo que sea indispensable para que esta pesadilla termine. Soy tu amigo Pedro Ferreriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.